Hoy no ha habido suerte con las setas, pero siempre que voy al monte suelo ir con mi cesta de castaño, es una maravilla, también a la compra suele ir con ella, y si no hay setas la cesta suele volver llena de residuos. Por cierto, residuos de antaño, que la gente tendía a echar en las zonas rurales muchos de los residuos de la casa, y también residuos actuales de gente deportista que usa el monte y se come en barritas energéticas, pero el envoltorio de la barrita queda por ahí, o sea que hay que tener cuidado y hay que respetar el entorno, y sobre todo la mierda, para eso tenemos tantos contenedores, por favor, metérosla en el bolsillo y llevárosla hasta algún sitio. Bien, hoy he encontrado recipientes antiguos, completamente oxidados, sin tapa, sin culo que diga, este en concreto, pero que tienen un encanto y tienen un potencial estético que hay que saberlo mirar, hay que mirarlo todo con ojos bonitos, y ya veréis, esto nos inspira el pre-consejo que vamos a hacer hoy de jardinería. Estos colores azules con plantas que también tienen tonalidades azules, hecheverias... Ya teníamos parte del trabajo avanzado, y fijaros, siguiendo más o menos esas tonalidades verde-azulosas de este recipiente completamente oxidado, yo ya tenía unos cuantos, porque una de mis pasiones es, siempre que voy a mercadillos, coger todos los recipientes antiguos que tengan algo de encanto, de cocina, recipientes de cocina. Entonces, este va a ser el bodegón, una caja con madera, metemos el pucherito sin fondo, luego todo lo cubriremos con grava volcánica de color marrón para que lo que destaque sea una base marrón, los tonos verdes metalizados de nuestros recipientes, y luego todas las plantas van a ser hecheverias. Hecheverias, que he hecho una selección de distintas variedades de hecheverias. Por tanto, azul verdosos, azul verdosos, con marrones, triunfar seguro. Hombre, más óxido en una pala. Vale, vamos llenando los recipientes con sustrato, un sustrato que tiene que ser ligero, porque son plantas grasas, necesitan poca humedad. De hecho, el mayor enemigo de estas plantas es la humedad y la posible helada. Esta composición, si tuviese techo encima, estaría perfecta, porque le protegería de la lluvia y del frío. Pero bueno, aquí queda bien bonito, y ya va. En este pucherito plantamos la hecheveria, plantas de origen mexicano, y toda la vuelta, en este caso, con gravilla volcánica. Y así, plantando una a una, en cada recipiente, una hecheveria. Y nada más, así de sencillito. Sencillo, pero bonito. Y además, reutilizando residuos que hemos recogido del monte. ¿Cómo me gusta hacer estas cosas? La verdad es que quedan súper bonitas. Y ya veis, una composición que la podéis poner en cualquier rinconcito de la terraza. Una mesa sencillita, una caja de pescado, que puede ser una caja de madera cualquiera, unos bloques de piedra con su musguito, los recipientes metálicos con esas tonalidades tan curiosas en verde-azules. Y luego, las hecheverias. Aquí, un senecio. Y aquí, esta otra planta crasa, pequeñita, y ya está. Bien orgulloso que me voy. Y aquí os dejo a disfrutar de esta composición tan elegante y tan bonita. Nos vemos.